Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio al acto de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional, número LO009000018-E30-2020, correspondiente a la conservación periódica mediante trabajos de recuperación en frío de pavimentos apárticos y carpeta apártica con una meta de 4.5 kilómetros, de kilómetro 1 más 500 al kilómetro 6 más 3 ceros, de un normal Benito Juárez de la carretera Los Reyes-Mérico-Zacatopec, Puebla, en el estado de Tlaxcala. Me acompañan en este acto la licenciada Araceli Morizagua, del barco público, y el ingeniero Nicolás Romero Lintero, Presidente General de Conservación de Caracol. Bueno, vamos a pedir al ingeniero Nicolás Romero que nos haga el favor de viernos el panel. Con su permiso, señor director. Fallo que se formula de conformidad con los establecidos del artículo 37 y 39 vistas de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional antes de escribir. Evaluación de propuestas realizada por el mecanismo de punto establecido en la convocatoria de esta licitación, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General del Centro de CETEC-Tlaxcala, en su carácter de ahí convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan debido a que la propuesta técnica no alcanzó en la evaluación con lo menos 37.5 puntos. Oriental Zucoco S.A.B.C.B. acumuló un total de 17.48 puntos. Constructora RUMER S.A.B.C.B. acumuló 16.20 puntos. Constructora Leda S.A.B.C.B. acumuló 26.56 puntos. Propuestas sin evaluar o resultar inelegibles para la adjudicación de esta licitación, debido a que, por el monto de su propuesta económica, ya no es factible que alcance o rebase el puntaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja. Grupo Constructor CECACI S.A.B.C.B., Grupo Jodemets S.A.B.C.B., Grupo Gaipe S.A.B.C.B., Construcciones, Proyectos y Servicios Las Águilas S.A.B.C.B. en participación conjunta con Ingeniería Geotecnia y Consultoría S.A.B.C.B., Constructora Xochimeguacán S.A.B.C.B., de participación conjunta con Laboratorio de Ingeniería S.A.B.C.B., COTSO, Supervisión de Obras S.A.B.C.B., Cuitán S.A.B.C.B., Desarrollo y Asesoría Especializada Florio Romo S.A.B.C.B. HR, Construcciones S.A.B.C.B., Participación conjunta con pavimentos S.A.B.C.B. Relación de licitantes cuya propuesta técnica resultó solvente, pavimentos Storm Matrix S.A.B.C.B. y Construcciones CURAM S.A.B.C.B. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo de puntos en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los visitantes conforme a lo establecido en la base cuarta, quinta y método de evaluación de compuestas técnicas y económicas de esta convocatoria. Listado de componentes de puntaje alcanzado para cada licitante que fue sujeto a evaluación en su aspecto técnico y económico y resumen de evaluación total de puntos alcanzados de los visitantes determinados como solventes sin considerar a las propuestas ineligibles conforme a los rubros calificados establecidos en esta convocatoria de licitación. Resumen total de puntos alcanzados por los visitantes ordenes elegibles. Pavimentos Storm Matrix, puntos alcanzados en la propuesta técnica, cuarenta y nueve puntos. Puntos alcanzados en la propuesta económica, cincuenta puntos, lo que hace un total de puntos alcanzados de noventa y nueve puntos. Construcciones jugantes ECB, puntos alcanzados en la propuesta técnica cuarenta y seis, en la propuesta económica cuarenta y nueve puntos cincuenta y uno, lo que hace un total de noventa y cinco puntos sesenta y uno puntos. Esto es todo, señor Subirato. Gracias. Continuando con este acto, le voy a pedir a la licenciada a la CIDI, que es algo que nos da el favor de leer el acta de falta. Gracias. En la ciudad de Tlaxcala Tlax, a las 14 horas del día 8 de enero de 2021, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones, celebrado el día 8 de diciembre de 2020, para conocer el proyecto de esta secretaría, se reunieron en el aula de capacitación de este centro ECB, los visitantes y servidores públicos, y los nombres, representaciones y primos, figuras nacionales de esta edad. Preside el acto, el maestro Luis Alfonso de Surujuros, subdirector de obras del centro ECB, de Tlaxcala, comisionado para presidir el acto, mediante el fin, su número 6.128.965.000, que en un año 2007, de 30 de diciembre de 2020, actualmente el nombre y presentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el conocimiento de la Secretaría de la Comunicación Pública. De conformidad con el discurso de los artículos 30 años del cuarto párrafo y 20 años de la Ley de las Públicas y Servicios de Evasión a los Poderes Mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que acusen recibo con su firma. A los de las participantes se entrega copia del acta de fallo, dando documentos y certifico de encargar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicada C, Uribe y R, C, sin número, esquina calzada de los misterios y colonia centro de la escala atrás, del 8 al 14 de enero de 2020. Así mismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema comprarero. Una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, además de haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica y económica, está presentada por la empresa Pavimentos Stone Martins, SADCB, por lo cual se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número NO-009-000018-30-2020 por considerar su propuesta con monto de 8.628.276 pesos, 53 centavos, incluyendo impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos. La presente acta resulta efecto de notificación en forma para la empresa Pavimentos Stone Martins, SADCB, por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14 horas del día 14 de enero de 2021 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicadas en Uribe y Alcocer, sin número, esquina calzada de los misterios Polonia Centro Tlaxcala Tlaxcala, donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y en físico a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento. Pero, interiormente, prenden la toma del contrato e iniciar los trabajos el día 18 de enero de 2021, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 134 días naturales. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en la feria de contratación de horas públicas y sus modificaciones bajo el cual se adige el personal que preside este acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguno de las empresas participantes en esta licitación. Conforme a la respuesta en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que los soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y el fin de que resulten los efectos legales correspondientes, firman a continuación en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de autorización. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, exdirector de obra, maestro Luis Alfonso de Sur y Cruz, residente general de conservación de carreteras, ingeniero Nicolás de Marquintero, por la unidad de asuntos jurídicos, licenciada a la serie de exagüedores. Invitados, por la Cámara Mexicana de la Inicia de la Constitución, por el órgano interno de control en la SCT, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, ACEP, por el Instituto Tecnológico de Aquisaco, por la diversidad autónoma de Tlaxcala, no asistieron. Visitante, paliméntesis y tolmáticos de SADC, ingeniero Ignacio Montiel Quilera. Esto es. Muchas gracias. ¿Está bien su nombre? ¿Quién? Entraemos a la firma del acta que responde. Gracias. Gracias.